Podemos pasar de la política y de la justicia, pero joder, encarcelan a raperos, llevan a juicio a Willy Toledo... No podemos mirar para otro lado. Está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí. ¿Ah, sí? ¿A quién ha llevado a juicio? A mí. ¿Podemos? Sí. Venga ya. Que sí, te lo juro. Que no me entere yo. Que sí. ¿A quién te ha llevado a ti de Podemos a... Yo fui, fui. Dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui al juicio, me condenaron y todo. No te puedo creer. Sí, es verdad. Pero si no lo han hecho con Jiménez Los Santos, que decía con qué herramienta iba a ejecutar ese acto. Imagínate cómo está el asunto de feo.